Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Voy a hacer crofi, hay un ejercicio de crofi que es muy típico, que no es que te pongas a hacer... que no es que te pongas a hacer... sino que tienes que hacer, por ejemplo, barpi y sentadillas. Pues tienes que hacer, a lo mejor, 20 barpi, esto es mucho, pero bueno, 0 sentadillas, luego 18 barpi, o a lo mejor, 16 barpi, y 4 sentadillas. El caso es que... Esto se llama planting en cine, ¿vale? El caso es que la suma de los dos números tiene que dar 20, ¿vale? Luego 12 y 8, yo ya he hecho el planting, a ver quién lo pilla, luego 8 y 12, luego 4 y 16, y luego 0 y 20. Claro, tú dices, va, esto está chupado. Mira, cuando llevas 20, 16, 12 barpi, los 8 siguientes te mueren. Es que son menos. Estás muertos porque llevas un montón. Y aquí, aunque creas que como empiezas con poco, aquí ya llevas 12, 8, 20, 24 sentadillas. Entonces las 16 te cuestan y las 20 últimas, después de haber hecho todos estos barpi, todas estas sentadillas, son la muerte a pellizcos. Entonces yo hace un programa que me haga no esto, que es lo que haríais todos, vosotros haríais esto, digo, venga, para tú verás, y desde 20 hasta 0 con paso menos 4 hacer escribir y y guión, no sé qué, no sé cuánto. Salto de línea y ahora tú dices, bueno, el otro tiene que ir de 0, ¿no? a 20 de 4 a un 4 vamos a poner aquí escribir barpi no hay ningún ejercicio en crofi que esté en español, no sé por qué sentadillas esto era escribir sin saltar a ver yo no quiero esto yo no quiero esto yo quiero que me ponga 20 20 barpi 0 sentadillas luego 16 barpi 4 sentadillas luego a veces más es menos no he escuchado que más es menos en matemáticas si no lo explico a vuestro profe lo explico yo hay el concepto de idea feliz ¿os suena o no? nunca habéis tirado 3 horas intentando hacer un ejercicio y de pronto habéis dicho ¡ah! vale o al otro día pues es una idea feliz que no todo el mundo la tiene así se detecta rápido el talento ¿vale? yo ya he hecho el planting que he dado la pista pero nadie ha llegado voy a esperar un minuto a ver si alguien ve tú la has hecho antes es que lo iba decidido vamos a ver quién es brillante cada uno es brillante en algo él es en esto pero por ejemplo en otra cosa no lo será pero en esto sí no todo el mundo lo ve y menos cuando llevamos 3 días es que llevamos 3 días a verlo ya es este barpi sentadilla sentadilla habría que poner 20 menos i y ya está como los dos números tienen que sumar 20 y aquí le voy a quitar sin saltar no barpi sin saltar ¿hacéis los barpi sin saltar o no? santito del final ¿eh? despegáis los pies del suelo ¿no? y las sentadillas que son con sarto o sin sarto que gente más débil yo la primera vez que lo hice vomité aquí vomité y luego seguí perdón ¿eh? da asco perdón el que esté viendo el vídeo pero pero es que es así